Mira, Iandra Fermín con una imagen que va a aparecer en pantalla, allí se ve que está embarazada. Yo no la veo embarazada, yo la veo gorda. No, Iandra nunca ha sido gorda. Es verdad. No, ella nunca ha sido gorda. Pero Iandra aún no confirma el embarazo que lleva de unos casi seis meses de embarazo. Tiene seis meses. Casi seis meses. ¿Y qué va a hacer él? Y espera a un varón. Ella toma las fotos, se la truquea, se pone un delantar o se pone la mano o se tira foto con ropas anchas. Colgada, con blusones colgando y la gente dice que sí, que no, pero ya está confirmado. Ella no la ha confirmado, pero personas cercanas a ella, que tengo personas que sí la conocen, todo el mundo sabe que está embarazada. Lo mismo que Violeta, todo el mundo lo digo, pero Violeta por un momento va a confirmar que está embarazada. Exacto, está embarazada. Pero la diferencia entre Violeta y Iandra. Está confirmado entonces. Iandra Fermín tiene aproximadamente cinco meses de embarazo y va a ser un varoncito. Este es el canal de YouTube oficial de los dueños del circo. Te recomiendo que me visites en Instagram, arroba alidavidtv. Aquí en este canal de YouTube te mantendrás enterado de todo lo relacionado a la farándula en el programa número uno de la República Dominicana, Los Dueños del Circo.